Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver qué le pasa a tu cuerpo si comes todos los días lo mismo. Hoy vamos a ver qué te pasa si comes todos los días lo mismo y aquí la verdad es que la respuesta es la habitual en mi caso que es depende, depende de lo que comas evidentemente porque muchas veces podemos estar tentados de contestar rápidamente este tipo de preguntas. ¿Qué pasa si comes siempre lo mismo? Pues que vas a tener algún déficit nutricional. No siempre, es decir depende de que sea lo mismo todos los días porque cuando alguien dice es que estoy aburrido de comer siempre lo mismo si empezamos a indagar evidentemente no se trata de un único alimento sino que igual puede ser una variedad de alimentos relativamente reducida y sobre todo suele ser una forma bastante reducida o monótona de preparar siempre los alimentos. De esa manera muchas veces cuando alguien dice es que como siempre lo mismo no es realmente que siempre coma lo mismo sino que realmente está aburrido de preparar siempre los alimentos de la misma manera. Y aquí os voy a poner varios ejemplos y además bueno por los resultados de algunos estudios que nos dicen realmente qué es lo que puede pasar o no o qué es lo que suele pasar o no cuando una persona come de manera monótona que eso sería realmente la palabra porque lo de comer siempre lo mismo es un poquito relativo podríamos decir. De hecho podríamos empezar incluso por las teorías de la evolución esas que nos dicen que los hombres prehistóricos bueno pues se comían evidentemente lo que pillaban en ese momento no lo que cazaban o lo que recolectaban y generalmente era una variedad bastante escasa de alimentos porque solía ser carne y algunos frutos y algunos vegetales y poco más y cada uno dependiendo de donde residiese tendría una variedad un tipo de carne un tipo de frutos o un tipo de vegetales que podían recolectar en la zona donde se vivía. De esa manera podríamos decir que era una dieta monótona pues sí evidentemente pero era una dieta equilibrada pues sí también probablemente porque incluía todos los macronutrientes esenciales y podría ser que también todos los micronutrientes esenciales para disfrutar de un buen estado de salud. Actualmente tenemos a nuestra disposición yo diría que la mayor variedad de alimentos posible o al menos a lo largo que hemos tenido posibles a lo largo de la historia es decir yo hoy puedo ir al supermercado o a una tienda especializada y comprar alimentos que se cultivan en la otra punta del mundo es decir tenemos todo a nuestra disposición pero no siempre sabemos muy bien cómo cocinarlo vamos a esa parte de la cocina si yo por ejemplo imaginaros compro unas pechugas de pollo y unos champiñones y esas pechugas de pollo las hago a la plancha y los champiñones salteados vale como lo mismo que si preparo la pechuga de pollo al curry y esos champiñones pues los pongo en ensalada estoy comiendo lo mismo pechuga de pollo y champiñones ahora voy a preparar un pollo strogonof con un poquito de nata las pechugas de pollo cortaditas y los champiñones sigo comiendo pechuga de pollo y champiñones estoy comiendo lo mismo todos los días vaya aburrimiento no pues la verdad es que si a mí me gusta la pechuga de pollo los champiñones tengo también el desayuno y tengo la cena que seguramente no como lo mismo para complementar esos ingredientes no esas necesidades que tiene mi cuerpo mi cuerpo de los diferentes nutrientes o sea que imaginaros que incluso comiendo los mismos ingredientes si yo aprendo a prepararlos de maneras diferentes puedo tener una alimentación súper variada pero realmente lo que queremos saber qué le pasa a nuestro cuerpo no es necesario o no siempre se producen déficits nutricionales comer siempre lo mismo comer de manera monótona puede ser equilibrado si nosotros incluimos todos los nutrientes esenciales con lo cual déficit nutricional en algunas ocasiones pero realmente en pocos casos que ocurre las personas que comen de manera monótona comen siempre lo mismo generalmente comen menos menos cantidad y suelen tener menos problemas para mantener el peso salvo cuando hacen unas elecciones malísimas podríamos decir imaginaros una persona que tiene sobrepeso y además que tiene una vida muy sedentaria trabaja ocho horas en la oficina y después está muy cansado se va a casa se sienta en el sofá pues si esa persona come solo pasta por ejemplo pasta con queso y bueno pues una tortilla francesa todos los días podría tener todos los nutrientes esenciales bueno dependerá de las otras dos comidas también pero en general va a consumir mayor cantidad de carbohidratos de la que realmente está consumiendo dependería de las raciones también por supuesto es que hay muchos factores a valorar realmente para saber si puede ser perjudicial o no esa ingesta monótona de alimentos lo que en sí nos dicen algunos estudios como os he dicho por un lado que es más fácil mantener el peso porque cuando tenemos una mayor variedad de alimentos se nos abre el apetito es decir cuando vemos alimentos bien presentados cuando vemos variedad cuando vamos a un restaurante que pasa que tenemos una carta tan extensa que nos apetece comerlo todo pues algo parecido nos podría pasar en casa cuando tenemos mayor variedad tenemos como más ganas de comer más ansiedad por la comida no por disfrutar de todos esos alimentos diferentes por otro lado hay estudios que nos dicen que aquellas personas que comen siempre lo mismo pueden tener una mayor tendencia a ser más irascibles a tener mayor mal humor porque pues porque se aburren de lo que comen y eso es como que les echa un poco para atrás también como lo que les pone de mal genio de esa manera bueno pues igual incluir algún alimento más nos puede resultar más beneficioso hay otros estudios que nos dicen a la gente le gusta estudiar de todo ya veis pues hay otros estudios que nos dicen que un mínimo de unos 16 17 alimentos diferentes y aquí incluiríamos también alimentos tan básicos como el aceite la sal o sea no quiere decir que yo tenga que poner cinco verduras cinco carnes cinco pescados para obtener esos 17 alimentos sino que los alimentos que utilizó para cocinar también cuentan pues personas que tienen entre 15 y 16 alimentos diferentes en su dieta tienen suficientes o suficiente variedad de alimentos para obtener todos los nutrientes esenciales y no tienen ningún tipo de problema a la hora de plantear algún déficit nutricional cuando hablamos de la importancia que tiene seguir un patrón alimentario saludable variado equilibrado y adaptado y adecuado cada uno de nosotros ahí también podríamos tener ciertas necesidades diferentes y no es extraño que por ejemplo personas que tienen algún tipo de problema de salud opten por una restricción máxima de alimentos es decir por comer prácticamente todos los días lo mismo si nosotros planteamos adecuadamente ese tipo de dietas restrictivas evidentemente pueden ser nutricionalmente completas pero es importante que lo tengamos en cuenta esa restricción y aquí un ejemplo que creo que es bastante popular el tema de en el deporte las dietas de pechuga de pollo y arroz blanco atún de lata y arroz blanco es decir son dietas que sigue mucha gente joven que está trabajando su musculatura para aumentar el volumen y después cambian las proporciones para mejorar la grasa corporal pero siguen comiendo prácticamente lo mismo proteínas hidratos de carbono que faltaría en mi opinión pues un poquito más de sustancias bioactivas antioxidantes es decir alguna verdura y alguna fruta aunque sea de bajo índice glucémico pues frutos rojos fresas aunque cada vez es más frecuente que también se incluyan en ese tipo de dietas porque la ciencia también nos dice los beneficios que tienen a la hora de mejorar la recuperación muscular por lo tanto si yo como arroz pollo y unos frutos rojos podría mantenerme comiendo solamente eso a largo plazo la ciencia me dice que sí que podría que realmente no voy a tener ningún tipo de déficit nutricional eso sí aburrirme muchísimo porque la verdad es que no es que sea una dieta muy variada sino que es sumamente monótona muy cómoda porque nos permite valorar perfectamente lo que estamos comiendo y sobre todo en este caso ya no sería la misma dieta sería otro tipo de dieta imaginaros para aquellas personas que tienen problemas gastrointestinales y que todo les sienta mal pues vamos a quitar 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 todo lo máximo dejamos aquellos alimentos de más fácil digestión y comenzamos a recuperar el intestino esos alimentos de fácil digestión por poneros algún ejemplo que esto no es exactamente así porque habría que valorarlo de manera personalizada pues podrían ser por ejemplo zanahoria cocida arroz blanco que también sienta muy bien pescado blanco huevos que también se digieren muy fácil y yogur cinco alimentos nos quedamos con alguno más bueno podríamos poner alguna fruta el plátano por ejemplo que a nivel digestivo también sienta fenomenal pues con esos alimentos podemos nutrirnos perfectamente a largo plazo y además le damos descanso a nuestro sistema digestivo es decir no siempre es perjudicial reducir la variedad de los alimentos que estamos consumiendo porque podemos incluso encontrar algunos beneficios así que cuando alguien nos diga no es que vas a estar desnutrido porque comes siempre lo mismo primera pregunta qué es lo que comes todos los días cuál es tu variedad de alimentos y entonces veremos si realmente puedes tener algún riesgo o no de sufrir desnutrición bueno desnutrición déficits nutricionales por ejemplo de vitaminas o de minerales que suele ser lo más habitual aunque en algunos casos también podría ser de proteínas está algo importante a tener en cuenta así que espero que os haya gustado el vídeo por lo menos que os haya resultado curioso espero que le deis al like no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viendo a todos los próximos vídeos